Para todos nuestros hermanos, con gusto, amor y cariño Para todos nuestros hermanos de ayer, de hoy y de siempre Seguimos alabando al Creador, este día sábado de reposo Consagrado a Jehová, siempre con la agrupación musical Árbol de Vida ¿Dónde están los hermanos de ayer, que alabaron al Padre Israel? ¿Dónde están los hermanos de ayer, que alabaron al Padre Israel? Ay, tan pronto se olvidaron las promesas del Padre Israel Ay, tan pronto se olvidaron las promesas del Padre Israel ¿Dónde están los hermanos, que alabaron un día al Padre Israel? ¿Y que tan pronto se olvidaron de las promesas que hicieron a nuestro Dios? Alabemos y cantemos siempre hermanos, a nuestro Padre Israel Y nunca olvidémonos de su ley Alabemos y cantemos a Cristo Jesús Alabemos y cantemos a Cristo Jesús Porque ha derramado su sangre en la cruz Porque ha derramado su sangre en la cruz Señor Jesucristo, llévame hasta allá Contigo estaremos por la eternidad Contigo estaremos por la eternidad Señor Jesucristo, llévame hasta allá Contigo estaremos por la eternidad Contigo estaremos por la eternidad Contigo estaremos por la eternidad Obr zrobić Implejo Cuatro Mundo Gracias por ver el video.